¿Cuáles son las atenuantes y las agravantes del proselitismo? No hay ni atenuantes ni agravantes del proselitismo, es la pena... O sea, es lo mismo que yo entre a la casilla con un megáfono a que le diga a mi novia... Oye, ¿por qué ponérmelo verdad? No, claro, claro, ahí sí es diferente. La situación es que ahí lo determine el juez. El juez determina, bueno, le dijo a una persona, le voy a poner 10 días de multa y 6 meses de prisión. Oye, le dijo a todos los de la casilla, le estaba regalando volantes y aparte lo dijo con el megáfono. Ah, no, entonces ya no van a ser días de multa, van a ser 100 días de multa y un año de prisión. Entonces ya depende de la circunstancia en concreta que ya lo determine el juez, la sanción. Yo tengo un caso concreto el domingo pasado, lo puedo comentar. Claro. Que me parece importante a ver qué tan eficiente puede ser esto, ¿no? A un familiar mío que vive en Azcapotzalco llegó una brigada de un partido político que tiene mucha lana y los convenció de que fueran a un mitin pagándoles mil pesos. ¿Eso es delito? ¿Cómo se denunciaría? O sea, yo le dije, dame todos los datos, pero ¿qué tendría que hacer él? Sí, hablar, incluso por teléfono, ni siquiera tiene que hubiera un ejército en el Ministerio Público, hablar, darnos sus datos, decirnos quiénes fueron, igual no conoce los nombres, pero más o menos la media filiación de las personas, el grupo que iba a tal hora. No, el nombre no es necesario, pero una persona chaparrita, hostia, así, 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 y me dio mil pesos a cambio de que votara por el partido del circulito, sí se puede haber compra de votos, sí, sin ningún problema. Con una simple llamada telefónica se puede denunciar. No es necesario incluso... ¿Pero qué procede? O sea, ¿él denuncia? ¿Él denuncia en eso? ¿Y ustedes van? Sí, si se dan las características necesarias, sí, porque muchas veces es muy complicado, porque todo el mundo habla y todo el mundo quiere que vayamos, y de repente llegamos, y hemos ido, y llegamos, y llegan los cuatro AFIS, y es que no estaban pidiendo las originales, estaban pidiendo la copia de la credencial, disculpenos usted. Entonces, bueno, ya descuidamos un caso por acá que sí puede haber sido un delito por una cuestión que pudo haber sido confusión de las personas. Entonces, se analiza el caso, ahí lo determina el Ministerio Público, si es necesaria una reacción inmediata, se puede, la reacción inmediata, por supuesto. Nosotros estamos apoyados por todas las delegaciones de PGR, y tenemos Policía Federal Ministerial con presencia en toda la República, si es necesario que acudan inmediatamente. Esto todavía se da más en la jornada, en la jornada se da mucho más. De que en esta que sigue está sucediendo esto, entonces inmediatamente va el despliegue para allá. Sí, por supuesto, hay una reacción inmediata, sí puede haber. El Ministerio Público lo determina. ¿Ok? Muy bien. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones. El ejemplo de esto que de repente nos crea confusión y es importante mencionarlo. De repente nos dicen, oye, hay 40 personas con la playera de un color afuera de la casilla, y están viendo a todos los votantes y se les quedan viendo, y la gente ya dijo que estaba incómoda. Y realmente, bueno, tú no lo puedes detener por portar una playera del color X. Bueno, pero no es una, son 40 personas, y están todos viendo a la gente, y ven porque ni nada más le dicen, ah, ya te vi, o cosas así, o te estoy viendo. Entonces, ahí no hay un dedito por portar la playera. Ahí puede haber un delito, ¿por qué? Porque se está obstaculizando el desarrollo normal de la votación. Cuestiones como estas pueden ser interesantes que tomemos en cuenta, porque de repente nos hablan, oye, es que hay mucha gente aquí afuera con esto. ¿Qué es lo primero que se hace? Solicitarle al presidente de mesa directiva de casilla. El presidente de mesa directiva de casilla es la máxima autoridad del día de la jornada, y tiene entre sus muchas facultades garantizar el orden y la transparencia en el interior de la casilla y en sus alrededores. Y entre esas facultades está solicitar el apoyo de la fuerza pública. Entonces, lo primero que se hace es solicitarle al presidente, el presidente les pide que se retiren, si no se quieren retirar, llama a la fuerza pública, y a la fuerza pública los puede llevar incluso el ministerio público por obstaculizar el desarrollo normal de la votación. ¿Ok? Es como el paso ideal. Porque el... Y sobre todo, puede hablar directamente a la FEPADE, pero también hacerle el conocimiento del presidente, ¿por qué? Por el acta de incidentes, que es muy importante, para que aparezca en el acta de incidentes lo que sucedió. ¿Ok? Muy bien. Este es uno de los delitos que más se comete. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos. Destaco dos cosas de aquí. Primero, en cualquier tiempo. No importa si hay o no hay elecciones. En enero, en diciembre, en mayo, en julio, si recogemos una credencial, cometemos un delito. Es un celo muy importante que tiene el legislador por la credencial. Y siguiente, sin causa prevista. Solo hay una causa prevista por la ley. El día de la jornada, el presidente de mesa y directiva de Casilla se puede quedar con la credencial que yo llevo, siempre y cuando una de dos. Primero, no pertenezca a la persona que la presenta. Es decir, yo como Enrique, presento la de Juan Pérez, se puede quedar con mi credencial. Y segunda, si tiene muestras de alteración o falsificación. Únicamente él, en ese momento y en ese supuesto específico, puede quedarse con la credencial. Fuera de ahí, nadie más puede quedarse con la credencial. ¿Dudas? Entonces, hay dos básicas. Primero, ¿qué pasa en las instituciones? Yo, aquí en la entrada, acabo de dejar mi credencial elector. ¿Cometieron un delito? No, por supuesto que no. ¿Por qué? La credencial elector actualmente la utilizamos como un medio de identificación. Entonces, como este medio de identificación se entiende que la señorita del módulo me la pida, yo venga a hacerle el acto que tengo que hacer aquí, salga y me la regrese, no pasa nada. Eso es medio de identificación. El problema iniciaría si yo al salir me dijera a la señorita, ¿qué cree? Que ya no la encuentro, o que ya la perdí, o que se le dio a alguien que se parecía mucho a usted, y entonces yo pensé que era usted. Entonces, ahí puede haber problema. Pero el simple hecho de dejarla en la entrada de cualquier institución, por supuesto que no es un delito electoral. Y siguiente duda, que es muy normal. Oye, no me pidieron la original, me pidieron la copia. Pasaron a mi casa, me dieron una despensa y me sacaron una copia de mi credencial, o le tomaron el número de folio. Eso no es un delito. El delito es únicamente la original. La copia no constituye un delito electoral. El tomar el número de folio no constituye un delito electoral por sí mismo. Muchas veces, ¿para qué lo hacen? Lo hacen, según la experiencia que tenemos, es básicamente los promotores del voto, para justificar su trabajo. Oye, yo partido del cuadrito, te contrato a ti, para que trabajes todo el día a mi favor. ¿Cómo vas a comprobar que trabajaste? Pues así, te traigo 50 copias de credencial electoral al final del día, de 50 personas que les comenté que votaran por ti. Eso no es un delito, simplemente proselitismo no pasa nada. O 50 números de folio, no pasa absolutamente nada. Hay un supuesto en que pudiera ser delito, pero no por el hecho de sacar la copia, sino como medio comisivo o con la intención con la que se sacó la copia. Por ejemplo, yo le saco la copia y le digo, mira, ya tengo tu copia de credencial, y ya voy a saber por quién votaste. O ya ni vayas a votar, porque ya voy a votar por ti. O ya voy a rastrear tu voto, y si no votas por el circulito, ya no vas a recibir apoyos. Ahí sí hay delito, no por la copia, sino por la coacción del voto que estoy ejerciendo por haber sacado esa copia. Entonces, más o menos queda claro. Dígame usted. Si se saca copia adentro de la casilla, entonces sí aplicaría delito, porque es proselitismo dentro de la casilla el día de la elección. Sí, se saca copia adentro de la casilla. Nunca me han puesto a pensar en eso, pero si se saca copia y se le dice, tienes que votar por un partido, sí. Si solamente se saca copia, no, yo creo que el presidente de la casilla diría, no, esto es un acto que no voy a estar haciendo aquí, lo sacaría, pero no habría un delito. Dígame usted. Y en las funciones que yo realicé como funcionario de casilla, fui presidente de casilla, no está permitido tener ningún otro aditamento, equipo o cualquier cosa que no sea lo que viene en el paquete electoral para el día de la jornada electoral. Entonces, no existe manera posible de que exista una copiadora, un escáner o una computadora o algo dentro de la casilla electoral. Solamente lo que está permitido en el paquete electoral. Si existe, se tiene que poner en las incidencias de la jornada y es posible impugnar la casilla y la casilla debe de cerrarse. Ok. Sí, muy bien. Específicamente a copiadora sí sería muy complicado, pero yo me imaginé la situación de que le estuvieran sacando copio, bueno, no copia, sino una foto, que podría ser en algún momento probable que ya hay institutos, juntas y estatales que dicen como acuerdo no se permiten el ingreso con celulares, que puede ser una práctica muy sana, violatoria, garantías, no sé, probablemente, pero puede ser muy sana, sobre todo por esta cuestión de violación del secreto del voto. Ok. Muy bien. Entonces, recoger y ser electores es uno de los delitos que más se cometen, importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué acuerdos dependen de cada punto de vista? O sea, habrá un... A veces hay acuerdos de los propios partidos políticos, incluso la propia casilla, representantes de partidos políticos que se ponen de acuerdo y son válidos. Los acuerdos normalmente, como lo acuerdan todos, es válido. Obviamente que no sea legal, obviamente que sea legal. No como en alguna ocasión sucedió que se pusieron de acuerdo y ya estamos muy cansados, en lugar de hacer el conto aquí, lo hacemos en la cantina y sirve que nos den una botanita. Y realmente pasó. Y como todos estaban de acuerdo, dijeron, no pasa nada, pero eso sí es un acto ilegal, porque la ley prohíbe que se haga el escrutinio y computó en el lugar donde no sea la casilla. Entonces, mientras no sea un acto ilegal, pues se puede llegar a un acuerdo. ¿Ok? Compra de voto. Ojo con este delito, porque es uno de los delitos más ocurridos, que más se mencionan, pero hay que estar muy específicos sobre qué sí es compra y qué no es compra. Solicite votos por paga, dadiva, promesa, dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral. Primera cuestión que ustedes, que son críticos, es importante que lo conozcan. Acuérdense, estricta aplicación de la ley penal. Durante las campañas o la jornada. La traducción, no hay compra de voto en pre-campañas electorales a nivel federal. Una cuestión del legislador, ¿qué es necesario que se reforme? Por supuesto. Sin embargo, actualmente no existe la compra de voto en pre-campañas electorales en materia federal. ¿Ok? Segunda cuestión. Como delito. No existe como delito. Es necesario, no solo esta, muchas reformas sí. Tiene 16 años que no se modifica un solo artículo del Código Penal Federal en materia de delitos electorales. Afortunadamente, tenemos una división de poderes en donde nosotros únicamente aplicamos la ley. Es el legislativo que se encarga de modificarla. Entonces, ya estaría de ellos modificar este tipo de cuestiones. Solicite votos por paga da diva. Hay esta clave que nos acaban de dar. Es clásica de cómo el legislador no legisla sobre lo que no le compre. Ahí sí ya tenía interpretaciones particulares sobre por qué existen estas lagunas, pero lo único que le puedo decir es que existen las lagunas. Es importante que se colmen. Sí es importante que se colmen estas lagunas. Y aquí es importante mencionar compra de voto. ¿Qué es compra de voto? Porque tenemos muchas denuncias en donde el martes va el partido del cuadrito a denunciar al circulito, compra de voto. Y como prueba fehaciente, nos dicen, tenemos aquí un video. Un video que medio se ve y obviamente no se escucha nada, donde una persona le entrega una despensa a otra. Y al otro día exactamente lo mismo, pero al revés. Ahora el circulito va a demandar al cuadrito, a denunciar al cuadrito. Compra de voto. Y también con un video que medio se ve que ahí atrás de un arbusto una persona le entrega una despensa a otra. Y le decimos, oye, pues siéntate a declarar, porque pues a ti te nada más busca, no te vinieron a denunciar ayer por compra de voto. Y ahí es cuando dicen, no, es que yo no compro el voto, oye, yo sí, es que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre compra de voto y no compra de voto? Partimos del principio. Todos los partidos políticos tienen derecho a hacer proselitismo. El hecho de que existe una despensa no quiere decir que haya compra de voto. Todos los partidos políticos tienen derecho a regalar lo que quieran como parte de su proselitismo. Siempre y cuando no rebasen topes de campaña, y eso, por supuesto, ya le corresponde al IFE, no es un delito. Sin embargo, la diferencia es muy sutil, pero existe. Si yo voy con una persona, le regalo una despensa, y le digo, te regalo esta despensa y te invito a votar por mi partido, no cometo delito, estoy haciendo proselitismo. Pero si yo voy con esa misma persona, y con esa misma despensa y le digo, a cambio de tu voto te le doy esta despensa, o solo, si te comprometes a votar por mí, te va a llegar una de estas cada mes, entonces sí estoy comprando el voto. La diferencia es sutil, pero existe. Y para quién es el problema, para el Ministerio Público, comprobar qué se dijo o qué no se dijo. Al final se acredita con testimoniales, se acredita con cuestiones de videos, grabaciones, pero sí, el simple hecho de que hay una despensa, no quiere decir que sea compra de voto, es un derecho de los partidos políticos a hacer proselitismo. Y hemos tenido muchos casos de estas confusiones, donde de repente hubo un caso incluso que se detuvo un camión, se detiene un camión que va circulando por una autopista, y hablan, ni se urge a un Ministerio Público porque hay compra de voto. Llega el Ministerio Público Federal a ver qué está sucediendo, en media autopista, pues cómo va a haber compra de voto aquí, si los carros van circulando de forma muy veloz. Bueno, leí ya, le explican. Es que iba circulando, pero va lleno de despensas este camión, entonces nosotros lo detuvimos, y entre tres personas detuvimos al chofer y al copiloto. Entonces, por lo tanto, queremos que los consigne por compra de voto. El Ministerio Público dice, pues aquí nada más hay un camión con despensas, aquí no hay compra de voto, se retira, cinco minutos después llega el Ministerio Público local, y se los lleva, pero no a los que iban conduciendo, sino a los otros que lo detuvieron por el delito de privación ilegal de libertad, porque no había ningún fundamento para que lo detuvieran. Entonces, si es importante ese tipo de confusiones, no todo es compra de voto, ¿ok? Muy bien. Violación al secreto del voto. Aquí ya lo tocamos, aunque sea tangencialmente, no todo es violación al secreto del voto. Existen empresas encuestadoras que están facultadas para hacer este tipo de encuestas. Entonces, nos llegan denuncias de que de repente voy saliendo de la casilla y una persona me preguntó por quién voté y me anoté en una lista y le puse una techecita ahí al partido del cuadrito. Eso no es violación al secreto. Violación al secreto sería, por ejemplo, con los celulares, de que sácale una foto y demuéstrame que votaste por tal, o de que alguien se quiera asomar a ver por quién votamos. También importante mencionar, en este supuesto, hay algunas ocasiones que personas con capacidades diferentes pues no pueden de alguna forma manipular o votar por un partido político o expresar a través de un tache. Entonces, ellas tienen derecho a votar. Y el propio COFIPE establece que tienen derecho de pasar con una persona de su confianza. Supongamos que una persona que carece del sentido de la vista, actualmente no existe la cuestión braille, entonces puede pasar con una persona de su confianza y que la persona de su confianza tache. O una persona que no pueda manipular las manos temporal o permanentemente. Entonces pasa que una persona de su confianza se tacha y ahí no hay violación al secreto del voto. Pero ojo, es persona de la confianza del votante. No es persona de la confianza del representante de partido ni del funcionario de casilla. Es persona de la confianza del votante. Normalmente estas personas, por las propias características, llegan con alguien más que los acompaña, pero si llegaran solos, incluso podrían elegir a alguien de la fila para que los acompañara a votar. Dígame usted. Pueden decirle que alguien de la casilla, que alguien formado, y esa persona normalmente accede a que se vote. ¿Ok? Dígame usted. Una pregunta de la compra de voto. ¿Se podría decir que es un delito si hay evidencia de intención de coacción? A ver si el delito pregunta más o menos. La compra de voto como tal no existe, porque no podemos acreditar que realmente se compró el voto. No podemos ir a la urna y abrir y decirle mira, si votó por el cuadrito. Entonces por eso el delito dice solicite votos. Con el simple hecho de solicitar el voto a través de una despensa, a través de un bien, se va comprando el voto. O si se coacciona el voto, de que si no votas por tal te va a ir mal, o si no votas por mal te va a pasar esto, o si no votas por tal yo no te voy a apoyar, ahí también hay coacción del voto. No tanto compra, sino coacción del voto que entra en otra fracción, que ahorita vamos a ver. Pero ahí está como la sutil diferencia entre la solicitud y la coacción. Ok, sí existe una diferencia muy sutil, pero la solicitud es a cambio de un bien, y la coacción es a cambio de un mal. Si no lo haces, te va a pasar esto. Y la solicitud, la compra es, te regalo esto, pero vota por mí. Y la coacción es, si no votas por mí, te va a pasar esto. Es como una cuestión, como contrarias. Pero sí son muy parecidas, por supuesto, en ambas causas es delito. Y nuevamente aquí violación del secreto del voto, y con esto a los celulares, y la posibilidad de tomarle fotos a un voto al momento de estar gestionando el voto. Alguien reporta que hay una persona que cada vez que está entrando, está tomando una foto y se le está enseñando una persona que está afuera. Esa es una violación del secreto del voto en ese momento. Así es. Violación del secreto y también viene normalmente con compra de voto, porque les dicen, si me la enseñas, ahí está en la esquina una barbacoa calentita que te va a caer muy bien ahorita en la mañana. No, en verdad. Y pues ya hay violación del secreto más compra de voto. Una pregunta rápida. ¿Qué pasa si la persona que está votando toma una foto de su voto? ¿Eso es delito? Podríamos decir que no. Si él llega a tomar la foto, alguien lo va a denunciar y va a ir a declarar. Y al final dice, no, pues yo la quería tomar para mí, o sea, nada más para tenerla de recuerdo. No hay violación del secreto del voto. Pero bueno, se puede meter en algún problema que ya lo mandaron a declarar, ya lo denunciaron, ya está en el acta de incidente, se puede impugnar esa casilla por esa simple cuestión, entonces es importante no hacerlo. Pero no, no comete el voto. No comete delito. ¿No hace por el tránsito que regularmente los pasos políticos? Perdón, ¿qué no puede entrar? Entonces, cuando de inmediato a los pasos políticos, lo representan los Estados y hacen las anotaciones. Así que siempre están muy cuidadas las casillas. Excepto cuando no encontraron gente suficiente, los partidos políticos, pero son en las zonas muy aléctricas.